qué tal amigas amigos seguidores del canal cómo están bienvenidos sean a un vídeo más de convocatorias en méxico en este vídeo te traigo la siguiente información que te voy a brindar muy a detalle todo completamente especificado para no dejarte con alguna duda y voy a compartirte lo siguiente sobre el apoyo otorgado por el IMSS para gastos nupciales este apoyo otorgado por el IMSS para gastos nupciales donde voy a compartirte el proceso de registro y cuánto es el apoyo económico en qué consiste el apoyo que ofrece el IMSS para gastos nupciales es un apoyo económico que el instituto mexicano del seguro social ofrece este apoyo a los asegurados este trámite gratuito es a través del homoclave y puede ser tramitado en cualquier unidad de medida y actualización del seguro social cuál es el monto que el IMSS me va a entregar les va a entregar si solicitan este apoyo económico el monto económico que ofrece el IMSS para gastos de matrimonio es igual a 30 días de salario mínimo vigente a la fecha del matrimonio esto considerando el valor diario al unidad de medida y actualización cuál es el proceso de solicitud del apoyo económico que ofrece el IMSS tenemos cuatro pasos en primera acudir en alguna de las unidades de medicina familiar del seguro social número dos posteriormente solicitar la resolución de ayuda para gastos de matrimonio tres después dirígete al AFORE con el formato del trámite gratuito con homoclave IMSS 01009 y finalmente se te entregará tu apoyo económico correspondiente qué requisitos solicitan para tramitar el apoyo que el IMSS otorga en cuanto a documentación deben de presentar un comprobante y identificación expedido por el AFORE Infonavit e IMSS con el número de seguro social copia del acta de matrimonio clave única del registro de población documento con el estado de cuenta emitido por la página de AFORE y identificación con fotografía y firma en cuanto a requerimientos tener avalado un mínimo de 150 semanas cotizadas ante el instituto en el seguro de retiro y en caso de haber registrado a otro cónyuge como beneficiario acreditar la disolución del vínculo matrimonial o bien el fallecimiento de este ahora que cualquiera de los cónyuges el solicitante o con quien haya contraído matrimonio no haya sido registrado con anterioridad en el instituto con esa calidad y también tener vigente el seguro y haberse casado después del 30 de junio de 1997 ahora antes de preguntar dónde consulto esta información o de dónde compartí esta información quiero comentarles que dentro de esta plataforma de becas news aquí tenemos las convocatorias oficiales para que ustedes puedan leer la información nosotros nos dimos a la tarea de compartir la información más brevemente para todos ustedes como verán aquí tenemos este botón o este recuadro que nos dice consulta la convocatoria yo ya le di clic para que ustedes vean que lo que estoy compartiendo es completamente verdadero y no es falso convocatorias México en todos sus vídeos van a encontrar en la descripción los enlaces de la información completa para que ustedes puedan darse cuenta que lo que brindamos y compartimos es completamente verdadero ya nos está cargando por aquí la página vamos a esperar unos segundos y bien miren ya estamos aquí en lo que viene siendo la información de esta página aquí estamos viendo que es la página oficial y como estamos viendo ayuda para gastos de matrimonio ante el IMSS aquí tenemos todo completamente a detalle para que ustedes vean que la información es completamente verdadera ahora vamos a proseguir con lo siguiente aquí tenemos otro recuadro que nos dice consulta la oficina más cercana a ti así que vamos a dar clic por esta parte y también por acá un poquito más arriba hay unas palabras, unas letras que tenemos en distinto color donde ustedes pueden ingresar a otra página para que puedan observar que la información viene muy completa y pueden aclarar todo este tipo de dudas yo estoy seguro que ustedes ya tienen el conocimiento sobre este proceso pero por si tienen algunas dudas o no saben completamente esta información aquí la pueden encontrar miren aquí tenemos lo siguiente que es solicitud de ayuda para gastos de matrimonio homoclave IMSS 01009 tal y como lo mencioné aquí tenemos también lo siguiente consulta la información dando clic sobre el signo que es, cuáles son los requisitos que deben cumplir qué documentos se necesitan y qué información se necesita conocer antes de realizar el trámite ahora para ustedes solicitar alguna oficina más cercana aquí tenemos lo siguiente en la misma página oficial que ustedes pueden encontrar en la plataforma de Becas Newes aquí tenemos lo siguiente ubica tu oficina más cercana a ti aquí tenemos pues obviamente los estados y aquí tenemos los municipios vamos a usar como ejemplo cualquiera voy a seleccionar Baja California y el municipio vamos a ponerlo como Tijuana y aquí como verán ya tenemos completamente la dirección, el código postal también para que ustedes puedan dirigirse directamente aquí tenemos los horarios de atención la recepción y la entrega aquí el nombre de la oficina así que de esta manera ustedes pueden encontrar todo completamente a detalle estos convocatorias México de igual manera alguna duda deja tus comentarios no olvides suscribirte al canal y apoyarnos con tu manita arriba y ayúdanos a compartir esta información para que lleguen más personas y puedan obtener este grandioso beneficio hasta pronto